Un buen educador es aquel que ama lo que hace. Es una persona apasionada. Es alguien con vocación para enseñar. Es comprender y entender que estoy al frente de otro ser humano igual que yo. Es ser una persona capaz de llevar de la mano a sus alumnos. Que realmente disfruta la tarea de enseñar. Tiene la capacidad de conectar sin importar el lugar. Que entrega su trabajo con total alegría. Que ama a sus estudiantes. Llenos de valores, llenos de fuerza para enfrentar el mundo. La verdad amo a mis estudiantes. Yo quiero formar personas que tengan un pensamiento integral. Estoy actualmente feliz con el proceso, con mis estudiantes. La discapacidad en ningún momento puede ser un obstáculo para que nosotros logremos los sueños. O sea, realmente los retos en la vida no están ligados a una condición de discapacidad. En la vida hay pruebas. En la vida hay momentos en los cuales tú tienes que tomar una decisión. Sí, los retos en la vida son constantes. Toda la vida vamos a tener retos. Y esa es la vida. Las discapacidades son condiciones que no deben frenarnos en realidad. Decir, bueno, paso esto, de aquí nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Es luchar por lo que quiero, vivir cada día, disfrutar las cosas sencillas que la vida me ofrece. Para darse cuenta que uno tiene unos talentos, que tiene unas oportunidades y que puede salir adelante. Es responsabilidad de nuestra institución crear los espacios necesarios y eficientes para todos nuestros colaboradores. Y ante todo, la actitud positiva. No hay limitación de ninguna índole, ni espacial, ni espiritual, ni cognitiva, cuando tú realmente quieres apropiar el conocimiento y tú estás convencido de que estás aportando para que el otro aprenda. Inclusión es poli. 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 En el poli, las oportunidades no tienen condición. Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.